Hola chavalos, quiero contarles que en esta ocasión yo me encuentro con Claudia Espinal, ella es una docente universitaria, sobre todo del área de comunicación de español, quien nos va a comentar sobre la importancia de la escritura correcta, que pues por lo general en la actualidad hemos visto porque los jóvenes hemos cambiado bastante estos hábitos de la escritura de forma idónea. Muchas gracias por acompañarnos en el Club del Catorce primeramente y pues cuéntenme un poco sobre cuáles crees que son esos fenómenos que están incidiendo en que los jóvenes en la actualidad estemos apostando por un tipo de escritura que no es la correcta. Ok, muchas gracias por invitarme, pues están incidiendo muchos aspectos para que los jóvenes estén escribiendo como se les ocurre, sobre todo en las redes sociales, que es un fenómeno que estamos viendo pues desde hace poco, que los chavalos en vez de escribir con Q, escriben con K y entonces qué onda, por ejemplo. ¿Qué pasa con este tipo de jóvenes que están escribiendo de esa manera? Pues es lo actual, ¿verdad? Pero no debería, no es lo correcto, pero es lo que sí se está utilizando ahora en las redes sociales. Entonces, pues se les dice a los jóvenes que traten de leer más porque uno leyendo es como aprende a escribir de manera correcta porque ahí estás viendo si está bien ubicada una coma, un acento ortográfico, una palabra si es bien escrita con V o con B. Entonces hay que leer bastante. Por ejemplo, yo no es que escriba a la perfección 100% y si tengo alguna duda, entonces busco en los diccionarios especializados, por ejemplo, en el de la Real Academia Española, es uno que pues tiene que ser base para los jóvenes, para aprender a escribir bien. Más que todo, digamos, los jóvenes, ¿cuáles son las palabras que están cambiando? ¿Qué es lo que pasa con los chavalos cuando incluso, no solamente en el área de los trabajos educativos, sino también en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas, utilizamos y cambiamos las palabras, digamos, por abreviar a como decimos nosotros? Bueno, así como hablamos, escribimos. De eso estamos claros. En el lenguaje oral es aceptable una palabra mal pronunciada, pero en el lenguaje escrito no, porque vos tenés la opción de corregir, pero cuando hablas pues no. Entonces, yo me entero con mis estudiantes universitarios que tienen muchos errores ortográficos, tanto acentuales, puntuales, literales. Entonces, utilizan V en vez de V, colocan una coma en un lugar pues que no va y que te cambia completamente el sentido de la palabra, de la oración, te lo cambia. O colocar un acento ortográfico donde no va, por ejemplo, pérdida, pérdida. Si vos no le colocas el acento ortográfico. Y da el sentido diferente. Exactamente. Entonces, vos tenés que contextualizarte primero con la palabra que vas a escribir, pronunciarla para escuchar dónde lleva la mayor fuerza de voz y saber, por supuesto, la regla ortográfica para así poder colocar el acento. Entonces, estamos hablando de manera incorrecta, pero también lo estamos escribiendo de manera incorrecta. En los trabajos, los chavalos lo evidencian. En las redes sociales, pues tengo en mi red social a mis estudiantes y los estados que comparten los jóvenes. Y de repente la docente, ala, no me están aprendiendo. Sí, sí, la verdad que decepciona como docente porque vos sentís que no estás calando en el estudiante para que aprenda lo que vos le estás enseñando. Yo, por ejemplo, soy docente de español y entonces vos te das cuenta que los chavalos cometen errores ortográficos, pero esto es un problema desde la primaria, desde la secundaria y pues que muy difícilmente vos lo vas a corregir de un día para otro en la universidad. Ya sabemos que Facebook sacó ahí y publicó que el que tenga mala ortografía no le va a publicar los estados. Me pareció genial porque ahora tenemos Google. Nosotros ahí podemos ver si la palabra está bien o mal escrita. Tenemos la posibilidad correcta de buscar. Antes no, antes tenías que ir a consultar un diccionario. Si no tenías para comprarlo, no tenías diccionario, ahora no. Nosotros tenemos la información a un clip y los chavalos andan teléfonos de últimas generaciones que pueden consultar perfectamente a ver cómo se escribe la palabra, si está bien o está mal. Entonces hay que pensar antes de publicar, mayormente en las redes sociales, hay que pensar bien qué es lo que voy a publicar, revisarlo, googlearlo, como decimos ahora, ¿verdad? Que encontramos nuevos términos, verbos. Entonces siempre estar ahí si queremos que las demás personas vean que nosotros sí lo podemos lograr, sí podemos hacer y sí podemos escribir muy bien si nos proponemos. Muchísimas gracias de verdad a la profesora Claudia por habernos brindado esas recomendaciones. Realmente espero que tomemos un poco sobre estos consejos. En realidad creo que es muy importante escribir de forma correcta, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, porque esto habla mucho de nosotros y siempre las empresas cuando van a contratar a alguien revisan las redes sociales, así que mucho ojo con eso. Vamos con Fernando al otro lado de lo estudio que nos tiene mucho más.